Música Hoy traemos una nueva receta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un arroz verde, ya lo tengo buscado en Cukidú Diréis, un arroz verde y eso que es lo que es Ahora os lo voy a explicar Venga, lo primero de todo es nuestros ingredientes Vamos a hacer un caldo que va a ser con agua y con espinacas Por eso lo del arroz verde, porque va a llevar caldo de espinacas Después vamos a llevar arroz, por supuesto, que no puede faltar, 300 gramos Lleva un montonazo de verduras Lleva cebolla, ajo, lleva brócoli, lleva zanahoria, alcachofas, berenjena, calabacín y tomate triturado Y por supuesto, sal y aceite, que no nos puede faltar, y unas herritas de azafrán Venga, pues empezamos Lo primero de todo, lo que os he dicho, vamos a hacer el caldo de espinacas Entonces, nos dice que pongamos agua Mirad, la receta nos pide medio litro, pero yo voy a hacer un litro Porque aparte de que a mí no me gusta después añadirle al arroz agua Así prefiero que me sobre caldo Le vamos a poner un litro de agua Fenomenal Y nos va a pedir que lo calentemos Pues venga Le ponemos tapa y cubilete y le vamos a calentar 5 minutos, 100 grados y a velocidad 1 Ya nos avisa que el agua está caliente Y ahora nos va a pedir las hojas de espinacas Que yo las tengo aquí preparadas Oye, una cosa súper importante Las hojas de espinacas tienen que ser frescas Si echáis congeladas, el color no es ese mismo verde intenso Entonces, ponerlas siempre frescas Así como para otras cosas, da igual que estén o no estén congeladas Si en este caso no Las echamos con cuidadito de no quemarnos Pues ya está Ponemos la tapa y el cubilete Y ahora, ay, perdón, que se me olvida la sal Que nos pide un poquito de sal Ahora vamos a hacer un caldo, un caldo sin sal, sosísimo Así y así Ya está, ahora sí Ahora sí ponemos la tapa y el cubilete Y ahora sí nos va a decir que quiere calentarlo 4 minutos a 100 grados y velocidad 2 Pues ahí le vamos dejando que se vaya calentando Y sacando todo el jugo de las espinacas Nos avisa que ha terminado Y ahora dice Vamos a ver, ahora lo que quiere es que hagamos una buena trituración Y ya sabéis que para poder hacer una buena trituración Después de haber cocido algo que haya hervido Hay que esperar a que baje la temperatura Porque si no, no nos lo tritura igual ¿Vale? Nos dice que mantengamos el cubilete en la tapa Y ahora nos diría 30 segundos a velocidad 10 Pero vamos a esperar a que la temperatura nos baje a 80 Y una vez que lo tenemos a 80, lo trituramos Ya lo tenemos Vamos a hacerle caso 30 segundos a velocidad 10 Para hacer una perfecta trituración Ya lo tenemos perfectamente triturado Y lo vamos a echar en esta jarrita Fijaros que colorido No sé si lo apreciáis Fijaros que verde más bonito Claro, si nos va a quedar un arroz verde, ideal Uy, 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 que se me sale Aquí Lo vamos a dejar aquí Y ahora Lo que nos pide Es que ya vamos a hacer el sofrito Voy a enfagar un momento el vaso Nos pide para el sofrito 100 gramos de cebolla Que yo ya lo tengo todo pesado Y nos va a pedir también un diente de ajo Como mi diente era muy pequeñito Yo le he puesto dos Y ahora nos va a pedir un poquito de aceite Ya sabéis que un sofrito siempre es Cebolla, ajo y aceite Pues venga, 50 gramos Fijaros que maravilla Que aquí controlamos la cantidad de aceite que usamos Y ahora ya nos dicen que coloquemos La tapa y el cubilete Y nos va a poner Bueno, primero quiero que lo troceemos Lo vamos a trocear 3 segunditos a velocidad 5 Acordaros que es el trato más pequeñito Al 5, a quien le guste más grande Al 4 Una vez que lo tenemos troceado Ahora sí que nos va a decir que mantenemos La tapa y el cubilete Pero yo os lo voy a enseñar Para que veáis como ha quedado ¿Ves? Para mí este es el tamaño ideal Que es el de la velocidad 5 A mí no me gusta que queden los trozos grandes ¿Qué os gusta más grande? Pues en medio del 5 al 4 Venga, todo para abajo Y ahora sí 4 minutos 120 A velocidad 1 Como siempre os digo TM31 y TM21 Ponerle varón ¿Vale? Para que se sofríe y no se cueza Ya está nuestro sofrito Y ahora nos va a pedir Todas nuestras verduritas Fijaros que abanico tengo aquí de verduras La verdad que es una maravilla Vamos a empezar Con 150 de berenjenas Con 100 en trozos Esto es un poco también a gusto A quien le gusta dejar los trozos más grandes A mí me gusta más chiquitito Para no... Porque me gusta que el trozo Entre en la cuchara Que no sea tan grande Después nos va a pedir calabacinta Si estáis viendo Me lo pide todo con piel Y también lo he cortado En trozos pequeñitos Después nos va a pedir la zanahoria La zanahoria en rodajitas Y dice que tiene que ser opcional A mí me gusta echarla Lo primero porque son muchísimas vitaminas Y después porque le va a dar colorido Después nos va a pedir Ramilletes de brócoli O de coliflor Como estamos haciendo un arroz verde Me parece más bonito Que sea de brócoli Pero igual que no tenéis brócoli Pues ya sabéis Que lo podéis sustituir Por coliflor Y ahora nos pide Un tomate maduro Pelado y en trozos Aproximadamente 150 gramos Súper importante Los tomates tienen que estar muy maduros Así como para una ensalada Elegidle el que queráis Para cocinarlos maduros Yo que he hecho Que lo he triturado Antes de echarlo todo Para que me quedase bien Venga Pues voy a poner el peso ¿Cómo puedo poner el peso? Me voy a mis modos Voy a dar a la báscula Y le vamos a echar Los 150 gramos De tomate Que no me cabía todo En este cacharrito Y le vamos a poner Un poquito más Ya está Le he puesto una gota más Porque se me ha caído Pero tampoco pasa nada Más rico Siguiente Ahora sí que vamos a colocar El cubulete En la tapa ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a sofrir todo un poquito 4 minutos 120 Súper importante Giro inverso Porque queremos que mueva la verdura Pero que no nos la trocee más Y le vamos a poner a velocidad 1 Y aquí ya se está sofriendo Me piden nuestro caldo de espinacas Que tenemos reservado Me piden 500 gramos de caldo Y después 300 de agua Yo le voy a poner los 800 de caldo Porque me parece que está mucho más rico Y además así Fijaros la cantidad De vitaminas que va a llevar Vamos a poner los 800 Todo de caldito Ya estamos casi Ya está Fenomenal Y ahora nos va a pedir Uy que me ha saltado uno Ahora nos va a pedir ¿Veis? El resto del agua Que nosotros ya lo teníamos puesto Y ahora nos pide los corazones de alcachofas Nos dice que las alcachofas Pueden ser frescas o congeladas Yo las alcachofas Es una cosa que me da una pereza A pelarlas Y limpiarlas espantosas Siempre las compro congeladas Seguro que los que me oís diréis Pero Omar, ¿qué cosas dices? No lo puedo evitar Entonces yo se las voy a poner congeladas Porque la alcachofa le da un sabor muy rico Y sí que se la voy a poner Ahora me pide un sobrecito de hebras de azafrán Mirad, yo sé que hay mucha gente Que al arroz le pone cúrcuma Y yo también se lo pongo Pero en este arroz verdoso No le pongáis cúrcuma Porque lo que va a hacer Va a ser bajaros el color verde del arroz Y entonces más vale que pongamos azafrán Y ahora ya le voy a poner un poquitín de sal Porque para mi gusto Si no se queda un poco soso Lleva mucha verdura Las verduras son muy sosas Y yo la cucharita esta No os asustéis Que es enana Y ahora sí me dice Vamos a calentar bien el caldo Con todas las verduritas Antes de echar el arroz 8 minutos 100 grados Giro inverso Y a velocidad cúmuma Ahora ya ha terminado Y nos pide el arroz de grano redondo Que ya lo tengo aquí Que son 300 gramos La verdad que esta receta Sale para 6 personas Es súper abundante Seguro que hay muchos que me decís Bueno Omar A mí no me gusta el arroz redondo Yo lo quiero hacer con arroz integral Bueno un momentito ya os lo explico También nos pide 50 hojas de espinasca frescas Vamos a ponérselas también Anda que no diréis que no lleva vitaminas Madre mía Colocamos el cubilete en la tapa Y ahora sí que nos pone 13 minutos 100 grados Giro inverso Y velocidad cúmuma Pues mientras que se está cocinando Os voy a explicar lo del arroz Como os decía La receta nos pide arroz de grano redondo Pero quien utilicéis integral Lo podéis usar Lo que pasa es que es un arroz Que tarda mucho más tiempo en hacerse Entonces mi consejo es Que lo tengáis un poquitín antes Precocinado Porque así Ya le echáis el tiempo Que os lo marca Pero sobre todo por la verdura Porque si un arroz integral Que hay algunos Que tarda muchísimo en hacerse La verdura se os va a deshacer Porque a lo mejor tarda 40 minutos Y en cambio así Es una manera Que lo tenéis ya medio hecho Y lo terminéis de cocinar Acaba de terminar Y nos dice que lo echemos En una fuente Que lo mezclamos un poquitín Con la espátula Y lo dejamos reposar 5 minutos Bueno mirad Que colorido verde Lo que yo os decía Más bonito Ahora sale un mogollón de arroz Pensad que estas recetas Son para 6 Que nos pide 300 gramos Bueno no me digáis Que ya está precioso Y ahora os voy a contar Un truquito Mirad muchas veces Nos sobra arroz O bien para cenar O porque alguna de vuestras hijas Yo en mi caso Una de mis hijas Le encanta Y le gusta llevárselo Al día siguiente al trabajo Y para que no se quede seco Porque es verdad Que de un día para otro El arroz se chupa el caldo Y se nos queda un poco pastoso Que podemos hacer Por eso yo echo más caldo A mi siempre me gusta Tener caldo de sobra Porque yo se lo pongo en un tupper Y ya una vez que está frío Mañana Le añado un poquitín de caldo Y ella se lo lleva Y cuando llega ya al trabajo A la hora de comer Lo calienta en el microondas Es muy importante calentarlo En el microondas En el fuego Y así va a volver a recuperar Esa cremosidad Bueno Os espero que os haya gustado El arroz Que lo hagáis mucho Y hasta la próxima Cuidaros mucho Y un besito